La Navidad es una época llena de milagros, y si no me crees, escuchá esta historia. Todo empezó con un profesor que decidió asignarles una tarea diferente a sus estudiantes en la víspera de Navidad. Al terminar la clase les dijo, es tiempo de compartir nuestro corazón, así que lleven a tantos niños como puedan la alegría de esta Navidad. Fue así como un grupo de muchachos se animaron a cumplir con la asignación del profesor y salieron a comprar algunos regalos, que envolvieron y colocaron dentro de un saco. En Nochebuena decidieron que el mejor lugar para repartirlos era el hospital más cercano, donde seguro habían niños anhelando recibir los regalos de Papá Noel. Disfrazados y cantando villancicos, se aparecieron por sorpresa en el hospital, donde creían que a lo sumo encontrarían una docena de niños, pero la realidad era que había mucho más niños aquella noche internados, alrededor de unos 30. Los niños miraban expectante y con júbilo, esperando a ver qué sorpresas les traían estos santas. Los muchachos quedaron desconcertados, sabían que los juguetes que habían comprado no eran suficientes para tantos niños, pero tampoco podían romper sus corazones. Finalmente, intentando no decepcionarlos, comenzaron a repartir los juguetes que traían a los más pequeños y acordaron que cuando se terminaran, le explicarían lo sucedido a los más grandes. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Al notar que cada vez que buscaban dentro del saco un regalo más, lo encontraban. Cada niño recibió su juguete y los muchachos apenas podían creer lo que había sucedido aquella noche. Sin poderle dar otra explicación a aquel problema que matemáticamente no tenía solución, decidieron pensar que se trataba de un milagro de Navidad. Tú también tienes tu propio saco y está muy dentro de ti, lleno de alegría y amor. No esperes más. Abre ese saco que es tu corazón y compártelo con todos los que te rodean en esta Navidad. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.